Buenas tardes con todos. Disculpen ante todo la demora, el tráfico está bastante pesado hoy día, más de lo usual. Ok, vamos a empezar conversando un poco acerca de lo que es kosher. Quisiera por la hora, quisiera para mantener esto un poco más dinámico, a medida que vaya avanzando, si tienen alguna pregunta, me van avisando y de esa manera puedo atender la pregunta en el acto. Si lo que ustedes me preguntan lo voy a responder en las siguientes diapositivas, también se los haré saber. Quisiera que sea algo interactivo, algo dinámico, les puedo hacer algunas preguntas a medida que vayamos avanzando. Ustedes han oído hablar de kosher antes, ¿sí? ¿Algunos? Ok. Es algo que cuando empezamos nosotros a trabajar con PROMPERÚ hace más de 8 años, creo que 9 años ya estamos, era algo muy desconocido aún y definitivamente ha crecido muchísimo el mercado, sin embargo todavía falta más. Falta más no porque ustedes no lo están haciendo, sino principalmente porque el mercado extranjero lo está exigiendo. Con mucha frecuencia, nosotros por ser un ente certificador, no es que vendamos un producto kosher, sino vendemos el servicio de certificación. Y entonces, al ser un ente certificador, nos convertimos de alguna forma la fuente de consulta. Entonces, muchas empresas del extranjero nos llaman y nos preguntan si tenemos en nuestra relación determinados productos. Más que empresas, determinados productos, y nosotros vamos canalizándolo. Ok. Considerando el mercado kosher en el Perú, vamos viendo un poco algunos de los detalles. ¿Ven el puntero, el cursor? ¿Sí? Ok. Esto, por si acaso, no es del equipo de fútbol. Ok. Este es el símbolo. Cuando yo empecé a trabajar con la Unión Ortodoxa, en el 2005, al siguiente año, nos visitaron de la Unión Ortodoxa de Nueva York. Y el rabino, básicamente le venían lágrimas a los ojos cuando lo recogí al aeropuerto y veníamos manejando al hotel. Y él veía que en las paredes estaba el símbolo este. Y decía, qué bien has posicionado a la Unión Ortodoxa en el Perú. Nunca le dije que era por el equipo, ¿no? Pero la Unión Ortodoxa es el ente certificador más grande del mundo, el más importante, el más reconocido. Y este es el símbolo que van a verlo, que van a ver ustedes en los productos. Estoy seguro que todos aquí consumen kosher, algún producto kosher. ¿Saben ustedes, a ciencia cierta, si han comido, han consumido algún producto kosher? ¿O saben, a ciencia cierta, si no lo han consumido? Yo les aseguro que cada uno de ustedes lo ha hecho. Si usan aceite primor, es kosher. Si toman leche gloria, sin comentario, es kosher. Todo es kosher hoy en día, de las marcas más importantes. Si se lavan, si se enjuagan, si usan el enjuague bucal, Listerine, es kosher. Vamos a entrar en esos detalles en unos instantes. Primero, la parte un poco aburrida, pero que es importante para que ustedes tomen una decisión. Se estima que el 50% de los productos comestibles en los supermercados americanos son kosher. En lo personal, yo creo que es más, pero a nivel mundial, el mercado kosher excede los 600 mil productos, 600 mil millones de dólares, perdón, en ventas. Y venimos teniendo un crecimiento sostenible de 15% anual. Solía ser 10% hasta el 2016. Y ha ido subiendo y actualmente estamos en 15% sostenible. Los mileniales, millennials, milis, todos aquellos que nacieron después de 1980, son los consumidores más importantes de kosher. En mis tiempos, el consumidor más importante era el consumidor judío. Hoy en día no, porque nuestras cantidades han reducido. Y quienes más consumen kosher hoy en día son personas que son conscientes de su dieta, que buscan consumir productos vegetarianos, veganos, sin gluten, sin lácteos. Son personas adventistas, musulmanes, son personas que son más conscientes de lo que consumen. A diferencia del certificado halal, eso sí es más religioso. Los productos kosher son consumidos no solo por judíos, sino también por los grupos que les acabo de mencionar. Son percibidos como saludables, naturales y de mejor calidad. 75% de los insumos a nivel mundial son kosher. Póngase a pensar eso. Es decir, si ustedes compran un paquete de galleta, el 75% de los ingredientes que componen este producto ya cuenta con la certificación kosher. La Unión Ortodoxa certifica casi un millón de productos en más de 8 mil plantas. Esta cifra está errada porque esta parte de la presentación es de hace dos años. Ahora van a ver la cifra correcta. Manischewitz, ¿alguno de ustedes conoce esa marca? Ok. Es el vino, es la compañía que hace un vino kosher, que lo usamos mucho para lo que llamamos las altas fiestas, Año Nuevo, Rosh Hashanah, estas fiestas. Manischewitz, acá abajo, señala, es el productor de vino, pan, sopas y pastas kosher más importante del mundo. Y una autoridad en la materia, desde 1888 cuentan con la certificación. Ahora, Jacob Horowitz, que es el rabino a cargo de Manischewitz, señala, Coca-Cola y otros gigantes no están pagando millones de dólares para participar en un programa kosher, solo porque desean atender a un minúsculo grupo de judíos. No, lo hacen para atender las necesidades del comprador exigente norteamericano, porque sienten y saben que los productos kosher son mejores en todo sentido. Y él agrega ahí, lo cual no es necesariamente cierto. Yo discrepo con esa última aseveración, pero seguimos. ¿Alguien sabe, disculpen los errores ortográficos, si la certificación kosher es ley? ¿Alguien sabe eso? ¿Hay algún mandato legal, hay alguna ordenanza, alguna ley que hable acerca de kosher? ¿No? ¿No saben o no hay? No hay, ok. Resolución ministerial, del 14 de junio del 2005, ¿Y qué señala? Las preparaciones que respondan a requerimientos especiales, culturales, religiosos, kosher, a otros, dietas especiales o dietas especiales que son las hiposódicas, hipocalóricas, vegetarianas, otras, se sujetarán a todos los requisitos sanitarios de la presente norma. Esta es preparación y dietas especiales. ¿A qué se refiere esto? Eso significa que si ustedes van a viajar a Estados Unidos o a Europa o cualquier parte y compran su boleto en LAN, ustedes tienen el derecho de decirle a LAN, oye LAN, quiero que mi comida es, porque el vuelo es a las 6 de la tarde y llegan a las 6 de la mañana al día siguiente, entonces quiero que mi cena, bueno, mi desayuno y mi cena, quiero que sean kosher o quiero que sean halal. Ese es un secreto, porque en realidad ellos están obligados a proporcionarlos y en vez de darle el pan duro que le dan al resto, al ser kosher es mucho más rico, porque es una dieta especial, es algo que ha sido preparado con más atención, cuidado y supervisión. Entonces, es ley y mucha gente no lo sabe. Estoy seguro, bueno, no estoy seguro, ustedes mismos lo han señalado, que no sabían esto. Ahora lo saben. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué cosa es kosher? De las diversas certificaciones que existen en nuestro mercado actualmente, hablemos de, no sé, de orgánico, de HACCP, de BCR, de todas las certificaciones que existen, hay únicamente dos que se les denominan las certificaciones matriarcales. ¿Por qué? Porque kosher está presente en la Torá. ¿Ustedes saben qué es la Torá? Es el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento hablan acerca de kosher. Kosher tiene más de 5.000 años de antigüedad. Halal tiene, no recuerdo si 1.600 o 2.000, por ahí va. Pero son las certificaciones por excelencia. De ahí se desprenden todas las demás. Quien busca kosher, el consumidor, quien busca kosher no le interesa si el producto es orgánico. No le interesa si han usado pesticidas, si se han bajado medio planeta para cultivar esa planta. No les importa. Les importa que un rabino haya supervisado, que no haya contaminantes de insectos, de cerdo, de sangre, cárnicos. Eso es lo que importa. Entonces, ¿qué cosa significa kosher? Kosher es una palabra ya americanizada, en realidad. La palabra correcta es kashrut, en hebreo. Y es parte de nuestra identidad. Las leyes kashrut resaltan que el judaísmo es mucho más que una religión. Esta es la parte ya un poco más, quizá más intensa de la definición. Para nosotros, la santidad no se confina a una sinagoga. O sea, no es que encontramos nuestra esencia, no la encontramos del momento que ingresamos a la sinagoga. No, es de cómo vivimos la vida, de cómo disfrutamos en obediencia y en adherencia a las normas religiosas, pero en actividades cotidianas tan simples como comer. Por eso es que se elige bien lo que vamos a consumir. Está presente en Levítico capítulo 11. En su origen, la palabra kashrut significaba apto o adecuado, y es parte de los preceptos bíblicos presentes en este capítulo. Y trata, de alguna manera, directa e indirecta, trata acerca de qué cosa podemos consumir nosotros. Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿correcto? Entonces, obviamente, en el Antiguo Testamento no va a decir si puedes comer papitas lights o no, porque no existía eso, pero sí puede hablar del tubérculo de la papa, del camote. Ahora, el camote lo cortamos, lo freímos, ¿es kosher? Si el camote es kosher, es natural. Entonces, sí. Y al freírlo, el producto final es kosher, depende del aceite que utilizamos, depende de la sartén en la que lo friamos, depende del tenedor con el que estamos moviéndolo para freírlo. Vamos a ver un poquito más de eso. La Torá proporciona una lista de categorías básicas, de alimentos que son y no son kosher. Por ejemplo, cerdo, los derivados del mismo, conejos, cuy, mariscos, roedores, reptiles, anfibios, insectos, no son kosher. La mayoría de ustedes, nadie tiene que decirle si eso no es kosher, porque estoy seguro que ni uno de ustedes va a querer comerse un roedor o un reptil. Pero, de toda manera, para otros países donde algo como esto sí es más normal, son prácticas normales, para nosotros no. La comida que se prepara bajo los lineamientos kosher es extremadamente higiénica, ya que ha sido estrictamente supervisada en su elaboración. Vamos a hablar un poquito más de esto a detalle en las siguientes diapositivas. Pero, básicamente, dentro del proceso de certificación, no solamente se trata de que el producto sea kosher, como el ejemplo que utilicé, de las papas fritas o del camote frito. Se trata del aceite, se trata de los instrumentos, menajes, el plato, todo esto es un conjunto. Por eso lo llaman, es un conjunto de normas, que nos dan como resultado un producto kosher. Las alcachofas, espárragos, fresas, son especialmente propensas a contaminaciones, y en estos casos se certifican por lotes. No es imposible certificarlo, solamente que, en lugar de certificar toda la planta y todo lo que esa planta vaya a producir durante el año, se va a certificar únicamente el lote que van a exportar. Ahora hablamos más de eso. Las carnes y las aves de corral, para que sean kosher, tienen que ser sacrificadas, tienen que ser faenadas de acuerdo a nuestra norma. La persona que realiza el faenado se le denomina shohet, y el proceso de faenado es el shahitá. Tiene una, acá como ven en la imagen, aquí se señala la forma que se tiene que realizar el corte, para que pueda el producto ser, el animal, ser denominado kosher, de acuerdo a nuestra norma. Vegetales kosher. La comida kosher no hace referencia a unas verduras, en especial, sino al proceso y al conjunto de prácticas de revisión de estas mismas. Por ejemplo, para que nosotros hagamos un saltado de brócoli, o un, no sé, se nota que no soy cocinero, pero un plato que se haga con espárrago, podemos utilizar un aceite kosher como licor, puede ser la sartén o la olla, puede ser nueva, no ha sido contaminada, todo está perfecto, pero qué pasa si el espárrago mismo está contaminado. Tomando el ejemplo de espárragos y alcachofas, estas deben ser rigurosamente revisadas por un especialista en esta materia, en búsqueda de nuestros dos enemigos principales en lo que vienen a ser frutas y verduras, trips y áfidos. Ahora, si ustedes miran esa imagen del espárrago, nosotros al hacer la inspección, se levantan estos triangulitos. Ahora, no es que levantemos los triangulitos en todo, sino se toma una muestra de elote y se abre. En algunos casos, se ven estos pequeños amigos. Estos están magnificados, porque en realidad, en algunos casos hemos encontrado en fresas, por ejemplo, esto. Y este tipo de contaminación, mira, sea coche, jalado, lo que sea, nadie quiere comer algo así. Con el ejemplo de las frutas, por ejemplo, acá están las fresas. Las fresas es muy complicado de certificar, no imposible, pero es complicado. Alcachofas, miren, y esto lo vemos con muchas frecuencias. Cuando ustedes van a Metro, Bombi, Banda, Plaza Bea, y eligen una alcachofa, miren si ven alguna de las hojas con estas quemaduras, que alguno diría. O diría, pues, la hojita se está, no sé, pues, en su estado de descomposición natural de la planta, ¿no? No. Eso indica que hay contaminante de insectos. Pero como no lo venden como kosher, como jalal, no hay problema. Nadie se da cuenta. Y ustedes llegan a casa, lo meten al agua, lo hierven, y están comiendo una sopa de insectos, de estos bichos. No se dan cuenta, es normal. Cuando se abre, se encuentran estos puntos que son tan pequeños que pensamos que es tierra. Porque así parecen, es más, lo agarras con el dedo, lo frotas, se deshace. Estos son. Ahora, eso está magnificado enormemente, porque cuando se ven en microscopio, también se ven así. Perdón. Pero ese es de microscopio. Al ojo, es muy difícil detectarlo. Y para colmo, su color, muchas veces, asemeja de la misma verdura. No se detecta claramente. Ok. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. En cualquier momento, simplemente levante la mano y con gusto los atiendo. Hay una suerte de calificación en tres grupos que he hecho yo. No siempre lo hacen todos de la misma manera, pero en aras de facilitar un poco el entendimiento, lo he dividido en estos grupos. Lácteos, leche, sus derivados, quesos, por ejemplo, carnes, todo animal que sea permitido bajo nuestra norma, y parve. Parve es el neutro. Parve es el que se puede mezclar con carnes o se puede mezclar con lácteos, porque nosotros no mezclamos carnes con lácteos, está prohibido. Existe un cuarto, que no lo he incluido porque es solamente una vez al año para Pascua, para Pesach, que lo llamamos nosotros. Las botellas de Coca-Cola, por ejemplo, para la temporada de Pesach, de Pascua para nosotros, sale una edición limitada que es con tapas amarillas. Las de tapas amarillas son de versiones Kosher for Passover, que es Pascua o Pesach, por ende son preparadas con azúcar. Las de tapas rojas, que ven acá, son las regulares, normales. Muchas veces quizás ni cuenta se dan y agarran la botella cualquiera, pero en realidad cuando la voltean van a ver que hay un sello en la tapita. Esta presentación, lo que he querido hacer para ustedes es que entiendan un poco más qué cosa es Kosher. Pude haber traído puros datos estadísticos de decirle cómo va a mejorar la importación, la exportación, lo que quieran. Hay un poco de eso aquí. Pero lo que he querido es que primero comprendan un poco quién es el consumidor Kosher. No necesariamente, olvídense el judío, no necesariamente eso, sino quién va a consumir Kosher. Bueno, esto es algo que quise poner acá para que entiendan ustedes. En una cocina verdaderamente Kosher, del judío, va a haber dos juegos de instrumentos. Uno que es para carnes y el otro que va a ser para lácteos y todo lo demás, puede ser incluso verduras. Carne no se mezcla con nada que sea lácteo. Entonces, nunca se… y siempre se hace una codificación de color, ¿no? E incluso el material sobre el cual se corta, tabla de picar, también. Ok. Entonces, aspectos fundamentales de la certificación. Todos los ingredientes que componen una unidad deben ser Kosher. Entonces, regresando al ejemplo primigenio. Tenemos una compañía que vendía chifles. Chifles es del plátano, ¿correcto? El plátano ya es Kosher porque nace de la tierra. Automáticamente, no hay que certificar nada ahí. Pero hay que freírlo. Hay que ponerle sal. Sal es Kosher también. Pero el aceite con el que se fríe tenía que ser aceite Kosher. Entonces, ¿el componente cuál es? Aceite. Ahora, es mucho más fácil una certificación de chifles que una mermelada de fresa o de cualquier fruta. ¿Por qué? Porque la mermelada va a tener emulsificantes, saborizantes, preservantes, colorantes, una serie de factores que lo hace complicado. No imposible, pero complicado. El equipo que se utiliza en el ingrediente, para ingredientes, se someterá a un proceso de kosherización. ¿Qué cosa significa eso? Teníamos un cliente que hacía pulpa de frutas de lunes a viernes. Pero fin de semana lo usaba para otras cosas. Y el lunes, para volver a utilizarlo, tenía que ser kosherizado. ¿Cómo? Significa desinfectado, lavado, agua caliente, una serie de pasos que nosotros le damos para que pueda volver a ser un instrumento limpio y que pueda continuar con el proceso. Las instalaciones son inspeccionadas por un rabino de la Unión Ortodoxa. Ingredientes, muchas materias primas son inherentemente kosher y no necesariamente requieren de la certificación, como les estaba señalando, sal y azúcar. Otros ingredientes sí requieren certificarse para poder ser utilizados dentro de un producto. Y esto puede ayudar a conseguir, por ejemplo, una compañía de sardinas que se certificó con nosotros. Y las sardinas venían muchas presentaciones en aceite de oliva, en aceite de girasol, en aceite vegetal, en salmuera, en vinagre, en salsa de tomate. Entonces, ¿qué cosa hicimos? El cliente era la compañía de sardinas. Entonces, el tema de aceites ya estaba resuelto. Trabaja con Alicorp, que todos sus aceites son certificados. Necesitas el de salmuera, trabaja con tal compañía que tiene la salmuera, el vinagre, ya kosher. Salsa de tomate, trabaja con, no sé, y catón, que su producto también lo es, por ejemplo. Eso significa que si ustedes producen un producto que saben que va a ir dentro, a ver, si van a vender al usuario final o van a vender a las compañías que usan su producto como uno de sus ingredientes para crear un producto final, ese es un mercado específico que nace justamente de las exigencias de la certificación kosher. La carne, el pescado, el queso y el vino son artículos sensibles al kosher que están disponibles como kosher, pero en ocasiones resultan más costosos. ¿Cómo empieza el proceso? A través del llenado de la solicitud. El llenado de la solicitud es la partida de nacimiento para el proceso de certificación kosher, porque en la solicitud va todos los datos de los productos que ustedes desean certificar. va la lista de ingredientes. Por ejemplo, si es quinoa, es una cosa, pero si es una barra de cereal de quinoa, es otra cosa más compleja, porque contienen más ingredientes. Se crea un programa kosher que incluye la lista de ingredientes, se genera el contrato, se genera el certificado y a lo largo del proceso siempre está en contacto el rabino que está a cargo de la cuenta, del caso. No es un rabino para todo Perú o para toda América Latina. Tenemos un rabino que se encarga de granos, tenemos un rabino que se especializa en óleos, o sea, aceites, otro que se especializa en lácteos, otro que se especializa en pescados. Entonces, cada uno nunca es el mismo rabino necesariamente. ¿Cómo funciona el programa? El inspector de la Unión Ortodoxa realiza la auditoría. Dependiendo de la complejidad del producto, puede ser que sea una sola vez, o como en el caso de una compañía de óleos, de aceites, son inspecciones continuas, porque son productos sensibles de su proceso de kosher, entonces tiene que inspeccionarse las plantas y los insumos con mucha frecuencia. Dependiendo nuevamente del producto que han certificado, mantenemos una relación muy estrecha con la compañía, con el fin de siempre asegurarnos nosotros estar al tanto de los insumos que ustedes utilizan. Porque han habido casos donde empresas, inocentemente, han dicho, bueno, necesito tal colorante, pero no está disponible en el mercado, entonces mejor lo voy a traer de Chile, lo voy a traer de China. Pero ya has cambiado entonces, estás cambiando la fórmula o estás cambiando el producto, por más que sea colorante A35, pero ese colorante puede tener distintas fuentes. Entonces, todo eso tenemos que mantener, mantenernos informados mutuamente. Alternativas a la Unión Ortodoxa. En algún momento, no sé si será cierto o no, en algún momento me dijeron que había cerca a 30.000 sellos de kosher. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo de profesión soy abogado. Para yo poder ejercer mi oficio, yo tengo que estar colegiado, ser miembro de un colegio abogado, en este caso, el Colegio Abogado de Lima. Y es el Colegio Abogado de Lima que dice, ese señor puede litigar. Pero mañana, mañana mismo, si en este momento hay 50 personas, ustedes 50 pueden despertarse en la mañana y decir, esa chamba es fácil. Entonces, voy a ser mi propia empresa, voy a ser mi propio ente certificador, que ni siquiera requiere constituirse. Mañana se levantan y dicen, voy a ser Jaimito Kosher. Ok. Si es así, entonces sí, efectivamente existen más de 30.000 entes certificadores. Los principales son este de acá, Star K, Circle K y la OU. En lo personal, no es por un tema necesariamente subjetivo, sino es el hecho de, o sea, porque yo trabajo con ellos, sino es el hecho de que, veamos las cifras, a ver, ahí me van a entender. Investíguen y pregunten. Para las entidades certificadoras, investíguen y pregunten quién es quién. Esto va para Kosher, para Halal, para todo lo que sea, no se dejen llevar por grandes nombres. Kosher Perú es el único ente certificador que es una persona jurídica, desde el 2005, que tiene registro de propiedad industrial. Ante Intecope, pero de propiedad industrial. La Unión Ortodoxa, y acá, y esta diapositiva señala por qué considero que la Unión Ortodoxa es la principal. Certifica más de 800.000, 800.000 productos a nivel mundial, en más de 9.000 plantas, en 104 países. Por eso les decía, esta diapositiva, el esqueleto de esta presentación es de hace dos años, cuando estábamos en 80 países. En dos años, 104 países. Estábamos en 690.000 empresas, productos, perdón, 800.000 productos ahora. Estábamos en 8.000 plantas, ahora 9.000. Este es el crecimiento que les señalo, de 15% anual. Somos el más grande, somos el más importante. Muchas empresas de la región buscan la certificación de la Unión Ortodoxa porque es un prerequisito para ingresar al mercado americano, canadiense, europeo, obviamente. Entre los tipos de fabricantes, o de empresas, mejor dicho, hay empresas de dulces, insumos químicos, lácteos, pescados, frutas, aceites, etc. Empleamos muchos más inspectores rabínicos en toda América Latina hoy en día. Cuando yo empecé en el 2005, había un solo rabino para toda América Latina, bueno, para todo Perú y Chile, en realidad. Entonces, la certificación era mucho más costosa, tomaba muchísimo más tiempo. Cuando certificamos al grupo Romero, Romero Trading, fue todo un tema, traer rabino desde Nueva York, hospedarlo, hacer la inspección, hoy en día no, ya tenemos un rabino acá. ¿Alguien sabe si existe el pisco kosher? Por ejemplo. Puede ser, ¿no? Pum, ahí está. Gerencia. Esta gente tuvo visión. Esta gente dijo, la empresa Gerencia, eso es a lo que me refiero respetuosamente con ellos cuando digo esta gente, dijo, el tema de, para, en el judaísmo, para nosotros consumir una bebida espirituosa, que sea kosher, es muy complicado, porque el proceso de certificación es largo, es tedioso y es costoso, sumamente costoso. Entonces, no hay muchas entidades que quieran hacerlo, no hay muchas entidades que tengan la visión de decir, voy a ampliar mi mercado. Estos señores de Gerencia sí la tuvieron y dijeron, vamos a hacerlo. Es un nicho muy especializado, porque es el único pisco kosher a nivel mundial. y aquí lo pueden ver, su sello, que orgullosamente lo ponen, aquí está su marca, y orgullosamente ponen, junto con Promperú, ponen O.U.P. ¿Se acuerda qué cosa es P? Parve, significa que lo pueden mezclar con todo, pisco va con todo. No soy pisquero, pero mi hermano sí, pisco va con todo para él. Acá vemos a un rabino insertado en lo que parece ser un recipiente, olla gigantesca. Y no se imagina lo minucioso que es una inspección, porque en cualquier producto, cuando es liso no hay problema, pero si hay una soldadura, una unión, es ahí donde se esconde la bacteria. Ahí donde se tiene que raspar, hacer análisis laboratorio de ser necesario, determinar que quizá porque hay esta acumulación de una cosa verde, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser que sea del último batch que haya sido, no sé, pues albergido, por ejemplo, que es un producto natural, pero ¿qué pasa cuando le metemos algo kosher? Contaminación cruzada. No es que nos vaya a caer mal, no nos va a matar, pero deja de ser kosher, estamos contaminando el producto. Entonces, estas son las inspecciones y este rabino muy acuicioso ha encontrado alguna cosa minúscula y se le está dando al otro. No le habrá ido muy bien esa empresa, pero seguimos a la siguiente. Destapan, el rabino que ingresa a hacer inspección va a destapar todo, va a revisar todo, va a levantar todo, va a mirar en todo sitio. Son rabinos con muchos años de experiencia y especializados en su propia rama. Se meten por todo sitio, siempre están buscando y créanme que tenemos clientes que están en la lista de los cinco principales del país, que están en la lista de los 20 principales de América Latina y uno ve los recipientes y sus equipos que están un espejo impecable hasta que entra el rabino y el rabino encuentra cosas que nadie más la ve, pero ellos saben dónde buscar. Ahora, en estas previas hemos visto los productos, o sea, dónde se cocina, dónde se mezcla, dónde se prepara, ¿no? Sí. Buenas tardes. Lo que entiendo es que esta certificación kosher, lo que trabaja es el tema de higiene, ¿verdad? Porque estoy pensando, me quedé pensando con lo de Gloria, o sea, no analizan calidad de producto ni que la mezcla láctea no sea leche, sino que simplemente sea mezcla láctea aunque no sea leche, o sea, esos temas digamos de ética o de calidad de producto, kosher no certifica solamente lo que es, bueno, limpieza, higiene o estoy equivocada. No, no es que esté equivocada, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. No es que esté equivocada, sino lo principal que buscamos es primero, el producto es aceptable para nosotros, está permitido, porque, por ejemplo, si es embutido de cerdo, lo cocinen en un hospital completamente estéril, nunca va a ser kosher, pero si es, por ejemplo, una leche, no hablemos de marca, una determinada leche, si es permitido, seguimos a la siguiente etapa, que es la higiene, la preparación y los insumos, es más, podríamos decir que es al revés, los insumos, qué cosa es lo que compone, uno piensa, bueno, si es una compañía que produce leche evaporada, espero que este ejemplo no regrese a martirizarme, leche evaporada, uno pensaría, bueno, debe ser leche, no, no siempre es el caso, porque no estoy hablando de una empresa en especial, no siempre es el caso, entonces, si hay insumos adicionales como preservantes, colorantes, saborizantes, ingredientes que están diseñados para fortalecer, fortificar ese producto, digamos, que fuese agua, pero con vitamina A, vitamina D, se evalúa también esos ingredientes, si todos estos ingredientes son kosher, a la siguiente etapa vamos, que es la preparación, la mezcla de todo esto, que es, por ejemplo, en esta misma imagen, donde se está mezclando, que todo eso esté, no tenga posibilidad de contaminación cruzada y que esté todo higiénico, que vaya a la naturaleza de su pregunta, si es todo higiénico, califica, ya seguimos a la siguiente etapa. ¿Le respondió su pregunta? Gracias, ¿alguien más? Buenas tardes, solamente son para los productos comestibles. No, no, muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, yo soy una empresa, una pequeña, que tengo, yo hago, mis productos son tejidos en lana, en hilos de alpaca, 100% natural y en hilos procesados de alpaca. Ya, a ver, gracias por la pregunta. Kosher, no aplicaría para usted, hay otra certificación que se llama no shotness, que significa no mezclar la lana con el lino. Si su producto no mezcla lino, entonces, esa es una certificación que le recomendaría, porque hay un mercado muy específico de nicho, que es para para los judíos ortodoxos a nivel mundial. Hay una empresa, esta mañana que estaba preparando, actualizando la presentación, hay una empresa española, pequeña, microempresa, que fue a una feria en Nueva York y vendió 115 mil sombreros, que suele ser su producción anual, la vendió en tres días en una feria en Nueva York. Ellos fueron solamente de curiosos, pero el hecho es que su sombrero era no shotness. Obtuvieron su certificado y colocaron esa cantidad de sombreros en tres o dos días. Entonces, eso es algo que sí le recomiendo. En cuanto a la primera parte de su pregunta, si solamente es para comestibles, no. Listering es kosher. Ahora, ¿qué cosa se dice al respecto de que el hecho de estar entrando en nuestra cavidad bucal, pero es un enjuague, no lo estamos tomando, igual una parte ínfima está siendo pasada, ingerida. Por ende, debe ser kosher y eso es lo que obtuvieron ellos. ¿He respondido a su pregunta? Ya, usted. Hola, buenas tardes. Cuando hablabas de carne, decías que las carnes no se pueden mezclar con los lácteos. ¿Por qué? ¿Y por qué nunca se va a certificar una carne de cerdo, por ejemplo? Esas son preguntas profundamente bíblicas que están más diseñadas para mi rabino, pero dentro de mi conocimiento limitado al respecto, el cerdo no es ingerible por nosotros por el hecho de ser un animal que se alimenta no de comida sana. El cerdo come lo que caiga al piso. recordemos también el aspecto bíblico de que el cerdo fue la fuente de, digamos, de depósito de los pecados. Entonces, hay esos motivos religiosos. En cuanto al por qué no mezclar carne con cerdo, sin perjuicio que la carne pueda ser kosher, el proceso... Perdón, carne con lácteo. El proceso de digestión en el estómago requiere un determinado tiempo al mezclar carne con lácteo causa una fermentación en el estómago que no es algo sano para nosotros, para nadie en realidad. Nuestra comida peruana es bien pesada porque la mezclamos todo. Entonces, para nosotros la carne con el lácteo está prohibido principalmente por motivos de salud. ¿Respondí a la pregunta? Más o menos, ¿no? A ver, señor. Hola, ¿qué tal? Sí, Kosher tiene bastante reputación a nivel mundial. Un producto, por ejemplo, es una empresa como, por ejemplo, Grupo Romero, Grupo Brescia, ustedes para tener certificado, yo puedo pensar que ella me gusta certificación porque va a tener mayor clientela, pero haya, habíamos que le paga económicamente una cantidad de dinero para que tenga ese certificado. Y, y la segunda sería, si el producto es aprobado, tiene un certificado Kosher, y con el tiempo, con el tiempo, ese producto, al pasar el tiempo, es dañino para la salud, por ejemplo, como el talco, el talco que también, esos grupos de licor, este, la han exportado y con el tiempo se ha visto noticias que ha hecho un efecto negativo. en ese caso ya, ya, quitarían esa certificación? Ya, a ver, a ver, eh, la primera parte de la pregunta es, me hablaste de licor, ¿correcto? Me perdiste un poquito con la segunda. Yo te mencionaba, yo por ejemplo, me gusta el Cerrica Kosher, pero como, como acá todo es de cuestión de dinero, yo sé que mi producto va a ser comercial a nivel mundial, pero para eso, el Cerrica Kosher, esas empresas transnacionales, para tener Cerrica o pagan económicamente, pero no necesariamente puede tener, puede tener una calidad, ah, porque acá todo es de manera ilícita, obtenen lo que quieran con el dinero. Eso también. Ya, ok, gracias. Sí, efectivamente, Kosher, al igual que todas las certificaciones, no son gratis, tienen costos, y los costos dependen íntegramente de la complejidad, de la dificultad del producto en certificar y la ubicación de la planta. Para nosotros es indiferente si la planta produce uno, diez o cien productos, eso no altera el precio, lo que altera es, como repito, la complejidad del producto y la ubicación de la planta. Si la planta está en Lima y es una planta de quinoa, el costo de certificación es sumamente económico. si la planta está en puno, sin ninguna falta de respeto a puno, sino solamente por la distancia, y es pues, no sé, mermelada de mango, mango no tiene nada que ver con puno, pero bueno, eso es a lo que me refiero, el costo es más alto, entonces, por ahí va la fórmula. Buenas tardes, ¿qué tiempo, cada qué tiempo hay que renovar la certificación? Una vez al año. Una vez al año, ¿y un costo mínimo, máximo, para tener una idea nomás? Mínimo que he visto ha sido dos mil dólares. Máximo. Depende, porque por ejemplo, Coca-Cola, creo que la Unión Ortodoxa es la única entidad en el mundo fuera de Coca-Cola que tiene la fórmula de Coca-Cola. Esas certificaciones cuestan millones, pero no es una realidad para nuestro país. Inca-Cola es kosher, por ejemplo. Ok, seguimos entonces. algunos productos kosher a nivel mundial. Gatorade, Hershey's, comida de niños, Gerber, quinoa real. Estas quinos, quizás no las conocen acá localmente, pero es nuestra quina que se la llevan. en realidad es nuestra quina que es empacada con las marcas americanas y de acá mismo son exportadas como tal. Se llama Private Labeling. Pringles, ketchup, Mountain Dew, que acá no la venden, Pepsi, Coca-Cola, nuevamente Gatorade, Nestlé, Papitas Lays, M&M's, hasta cerveza, sal. Y estas son distribuidores de marca privada, es decir, tenemos clientes que nos dicen mi trabajo, mi core business es ustedes, por ejemplo, han ido a Metro, a One y han comprado productos de marca Metro, marca One, correcto. Ya. Lo mismo, por ejemplo, para Walmart, para Costco, que Costco dice, ya, te voy a comprar tu quinoa, pero va a ser con mi marca de Costco, ¿no? Entonces, con mi marca, perdón, de Costco o de Walmart, pero necesito tu sello, porque Walmart no se va a certificar. Entonces, esto se le denomina etiquetas privadas, distribuidor de marca privada. Safeway, que son tiendas bastante grandes, Western Family, que es gigantesca. Nistarín, Inca Corn, que es buenísimo, ¿conocen Inca Corn? Es muy, muy bueno, se los recomiendo, en los grifos lo venden. Es el maíz incaico, muy, muy rico, y ahora es kosher. esta es una parte muy pequeña de lo que tenemos de clientes aquí en Perú. Hay de todo, desde empresas que son agroindustriales hasta lácteos, hasta empresas que producen distintos productos para exportación. San Jorge, las famosas galletitas de animales que me encantan, ahora son kosher. Soda, la galleta soda, hay muchas alternativas. El tema principal de la certificación kosher que quiero dejarles para concluir es que es una decisión que deben de tomar no necesariamente esperando porque, a ver, yo tengo desde 2005 en este rubro, pero lo que ocurre es que cuando uno espera que sea el cliente que los llama que están esperando dormidos, cuando me reúno y hablo con personas, con la señorita, le digo, ¿por qué no se certifican? ¿por qué nadie me lo ha pedido? Pero cuando te lo van a pedir si no lo tienes. Entonces, ¿por qué no certificarse y decir, aquí estoy, este es mi certificado? No van a hacer lo mismo, no van a competir con el resto de personas, si usted tiene quino, no van a competir con el resto, por lo que tengan HASA, por lo que tengan orgánico, sin desmerecer las otras aplicaciones. Lo que pretendo decirles es que al abrir ese abanito de posibilidades están entrando en un nicho muy especializado donde el consumidor, donde la persona que le vaya a buscar no les interesan las otras aplicaciones. Entonces, mi sugerencia, humilde, y el respetuosamiento es, o que en esta alternativa si ese es un interés ingresar con mayor solidez en un mercado extranjero, ferias como Coucher, Feds, o Transituts, que están plagadas de compradores que buscan certificaciones religiosas específicamente, que buscan certificaciones religiosas no les interesan a los otros. Así decir, si las tienen, eso ayuda al proceso de selección, pero sin perjuicio. Sin perjuicio de aquello, es, le va a dar una mejor posibilidad de competitividad para sus productos en el mercado internacional. ¿Preguntas? No, es que Israel no demanda mucho Coucher. Uno piensa que sí, ¿no? Uno pensaría, la lógica diría que sí, pero quien más solicita es Estados Unidos, es Canadá, es Europa, Alemania muchísimo. A nosotros, en algún momento nos pidieron desde Alemania aceite Sacha Inche, pero una cantidad tan impresionante que todo el Perú si se uniese no produciría esa cantidad. No recuerdo si me dijeron 36 toneladas a la semana, algo ya, o sea, no me cabía ya en la cabeza. Le dije de frente, le dije, ni voy a buscar porque no existe. Pero sí nos piden, pues, páprica nos piden, hay mucha quinoa hoy en día, hay mucha quinoa boliviana que ha entrado con el fin de un poco ganarle terreno a la quinoa peruana, pero si ustedes han probado la diferencia entre una y otra es abismal. frutas, nos piden muchas en pulpa, liofilizadas, deshidratadas, nuestras presentaciones tienen que cambiar para continuar nuestra competitividad. El año pasado estuve en la feria de Gold Food en Dubai y ya no comercializan las frutas como solía hacerse en pulpa, en unos sobres que se mezclan con agua y ya está, no, las tienen liofilizadas, las tienen cristalizadas. Había una compañía que tenía una cuchara como de sopa y tenía una cuchara y en esta cuchara había un pequeño montículo de cristales de mango y decía que esa cuchara equivalía 12 kilos de mango, de pulpa de mango. Entonces, esa es la tecnología que hoy en día importa. Esa es la tecnología que si aquí todos producimos mango pero la señorita disculpe que vuelva a usar nuevamente su ejemplo es la única que lo tiene en forma de cristal el mercado la va a identificar a ella y va a decir bueno, todo el mundo tiene igual el mismo mango entonces me voy con la que tiene lo último en tecnología lo último en presentación. compre en cuanto a los productos de café cacao entra también en gris se puede aplicar esa certificación por supuesto cacao muchísimo cacao nips en distintas presentaciones de pasta en distintas concentraciones de cacao muchísimo muchísimo eso ya no claro el kosher lo que le va a permitir si no tiene kosher igual lo va a vender pero si tiene kosher lo que le va a permitir es subir un poco sus precios café café también café también definitivamente café especializado no el café a granel que vende Starbucks sino el café especializado sin ofender a Starbucks ¿alguien más? bueno les agradezco mucho su tiempo y su atención a ver sí blueberry no para el mercado americano canadiense porque ellos producen su propio blueberry que es mucho más grande y mucho más rico que el nuestro pero nuestro blueberry tiene una carga de una concentración nutricional vitamínica más rica que la de ellos pero no sería un producto necesariamente ideal para certificar ¿la un producto no está por América? sí se está exportando por demanda o sea igual igual lo van a exportar y muchos van a decir que no va a ser necesario certificarlo porque es blueberry y es natural la señorita que está aquí con el saco plomo es mi asistenta la doctora Raiza cualquier cosa ella tiene mis tarjetas las ha confiscado entonces pueden pedirle mis tarjetas a ella si tienen alguna pregunta pueden venir conmigo les agradezco mucho su tiempo reitero las disculpas por la tardanza les agradezco mucho su tiempo y atención gracias gracias Gracias.